que rollo anda aquí les traigo un oidito para mi canal y pues aquí estoy con un pvp contraria del ak oficial no creo que lo conozcan es un clan muy bueno y pues me dicen si se quieren unir y todo eso aquí estoy haciendo pvp perdón por la calidad pero pues un amigo me grabó y pues no es que vaya a grabar con graficos era de momento entonces pues yo vi el pvp muy bueno osea le gane 7-0 6-0 creo y pues saque clips entonces lo decidí subir pp y permiso a eso me dijo que no hay problema aquí se me viene y tan le rompimos la cabeza gente si quieren pvp más así con líderes decanos de cualquier clan me avisan en los comentarios acá llego con la meyes no tengo atributos panas y me toca comprar un arma con emeyes ahí le alcanzamos a ver otro cabecero otro cabecero se nos viene se nos va por derecha creo si y bueno gente acá no le di el tiro ponemos rapido la pared lo miramos y tan puro puro amarillo nos corremos 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 y acá lo esperamos tan no leamos se nos fue la mira lo esperamos y le rompemos el cráneo y le rompemos el cráneo bueno gente acá ya la segunda ronda la tercera tan le rompemos el cráneo con mp le regresamos con emeyes ay no me pone pared me rompió todo el cráneo el man juega muy bien con mp 40 me encerré y el man me dejamos por llamar y el man me dijo que rata que rata yo ni modo me salí me echo otro botiquín ehm acá le quitamos 24 con la meyes 123 de cabecero rusia yo pensé que estaban detrás de la pared yo por eso le rusia por derecha y cuando estaba ahí en la pared pongo pared y culo amarilliza me dijo retocado yo dije no para aquí ya va algo y ponemos pared y que más decirle acá solo estoy narrando la partida el man es un amigo de mi salón la verdad y me cae normal bien intentamos pegar un cabecero con la eagle se confía y pum le reventamos el cráneo con la meyes gente nunca se confía y pues acá lo pongo doble velocidad porque este pvp duró muchísimo gente no sé que le pasó al man pero duró muchísimo muchísimo no sé corriamos de lado a lado y no nada que moría que y no y no y no y no bueno como les contaba le gané 7-0 no no pues le subió el canal acá doble velocidad culo amarilliza lo mato y y acá en la otra ronda tan le pegó 67 perdón por la calidad gente lo repito y que gente intento mejorar cada día con la meyes acá jugué sin atributos y yo creo que sin atributos la hice muy bien jugando con el meyes acá acá no falla ni un tiro con la ezer tengo que mejorar con la ezer para arreglar la cabeza ya que pues la mayoría me gana con la ezer no le doy acá y perdón si se escucha un audio de fondo que pena gente sino que pues el man se lo olvido el que me estaba dando se lo olvido o silenciarse a los demás entonces que pena y me perdonan todavía y por la calidad intentaré mejorar la calidad de los videos y acá pues lo buscamos lo buscamos lo buscamos lo buscamos y se nos va el man acá pues era para dispararle pero pum no me confié nunca se confía en gente y pongo pared tan no le alcance a dar amarilliza acá con la mp que se me asome tan truquito pum me reventó al cráneo también por andar de acá chao de rusheo yo le digo ups lo dejé como a 300 de día entonces rusheo acá lo espero hijo y yo digo será que me curó y al final no me curé gente eso es lo que falló en mí que me confió muchísimo y vean como rusheo sin paredes así tan a lo mero mero y culo caer para que respete como murió ahí bueno gente acá es una ronda donde yo dije bueno se cae ese no importa acá ya él gané 5 a 0 pero alguien porque ese 5 a 1 ahí porque en había en la otra anterior también la jugamos a ese caso sino que pues yo pegué solo amarillo gente y al final un un rojo pero no se vio bien entonces subí esta para para que para que no se aburra acá un amarillo tan normal el man se me confía tan 271 no entiendo como se curó 500 de día disparo tan no me rompe el caño con la mp y yo pues nos vayamos verga rusheamos sin miedo gente y ya saben y espero que les haya gustado no olviden dejar su like cualquier comentario osea que veo que me estan rateando mucho en los comentarios les voy a hacer lo a ser sincero me da de verdad lo que me importa son las vistas fuera el chiste osea si comentan es porque tienen odio rencor esa gente en videos es porque quiere algo y pues no se si alguien me pide pvp pues se lo hago en corto pero pues si pierdo gano me da igual puras criticas me valen y aca me intento hacer el truco me trae era recién levantado entonces estaba en descanso porque tenia clase virtual aca y aca rusheo gente 51 otro 38 a ese casi esta muchita gente se la recomiendo 46 me revienta el cráneo yo dije no ya vale virga aca no se porque no le disparo antes y tengo a moco no me pone pared y yo yo le dije ole pana me tiene a goce de vida rushe me rushe me fuera de chiste para terminar eso rapido y me rushe a con la mp cancel tunel 56 y lo intento encerrar y yo dije se trago y le gano y y ya gente espero que les guste el video no es la gran cosa pero